Educa, televisión para aprender Presenta Que lindo que es mi Justin Que lindo que es mi Justin Y aparte el mejor cantante Hija, ¿qué te sucede? Pa, es que Justin es el mejor cantante de todos los tiempos No seas exagerada, hija Tienes el cuarto lleno de fotos de ese niño Y la verdad que sus canciones no son nada agradables Igual a mí me gusta Mi papá no entiende Que tú eres el mejor cantante de todos los tiempos Ya sé Y si creo un club de fans con los chicos del chat De Justin Bieber Sí, es una excelente idea Sí, 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 sí Ay, Dios A ver A ver No, para ¿Qué? 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 Hey, pilas con el chat Juntos vamos a disfrutar Hey, pilas con el chat Hey, pilas con el chat Hey, pilas con el chat Juntos vamos a disfrutar Hola chicos Hola Dani Hola Dani ¿Qué es esto? Te gusta Es, es en serio Si Esto Si, es que decidí Que el chat ahora va a hacer Sobre Justin Bieber El mejor cantante de todos los tiempos De verdad Vas a cambiar el asunto del chat Por Justin Bieber Dani Creo que ya lo hizo Si Y por eso a cada uno Les he dado un cancionero Busquen en la página 4 Está la canción Boyfriends Es la que vamos a cantar Y tenemos que aprender la coreografía Y la canción Vamos chicos Busquen, busquen, busquen ¡Uh!